Todas las personas que han sufrido durante el huracán Iota van a tener diferentes dificultades psicológicas, dijo el psicólogo Oscar Pérez. Van a tener diferentes dificultades a nivel psicológico, claramente se pueden ver episodios de inseguridad por lo que ha sucedido y por las posibles consecuencias que esto ha acarreado. Vienen a la mente diferentes imágenes, digamos, recuerdos que pueden estar afectando en el momento en que la persona ha vivido esto. Claramente nos sentimos desorientados en los albergues porque quizás no conocemos a quien puede ayudarnos. Vivimos también la ansiedad o posiblemente un duelo. Duelo en el marco material por haber perdido una casa, por haber perdido en este sentido algo que ha sido muy valioso para nosotros, pero también en el marco personal y que tiene que ver con algún familiar, alguna persona querida por esa ausencia o por esa pérdida durante el desastre. Pérez insta a tener en cuenta una rutina en el día a día para establecerse qué hacer en dichos lugares donde se encuentran refugiados. Y claramente es importante tener en cuenta que en el lugar donde estamos también hay personas que nos pueden ayudar, personas encargadas en los albergues, incluso pues tampoco perder de vista la parte religiosa o la parte espiritual que es muy importante. Y esto implica también el hecho de tener un poquito de seguridad en que realmente contamos con algo de apoyo, con algo de ayuda. Usualmente nos genera mucha ansiedad el hecho de tomar decisiones en un momento tan crítico como estos, pero cualquier decisión importante que nosotros vayamos a tomar debe estar encaminado por un ambiente lo más tranquilo posible o por lo menos nosotros debemos de estar con nuestras emociones reguladas. Es importante un ejercicio de respiración profunda. En este caso, antes de tomar cualquier decisión o un evento de ansiedad, pues respirar tres veces, ¿verdad? Y en este, cada una de las veces, respira profundamente durante cinco segundos, manteniendo el aire y sacándolo, exhalándolo durante todo el tiempo que sea necesario hasta que no tengamos... Noticias 12, Darlene Tellez